No es un tema de paritaria ni que nos lleven como los toros en la rural, nos ponen la cucarda y nos llevan a Olivo, a la casa de gobierno, realmente a firmar convenios de apuro. No, no es un tema de paritaria. Por eso es lo que quiere instalar el gobierno. Y en esto también quiero decirle que también lo planteaba Moyano, el 20 de noviembre hubo quienes rompieron algunas confiterías, algunos bares y nos querían culpar a los gastronómicos. Y qué casualidad iban con los cartelitos al lado de nuestro propio gremio, los cartelitos que decían gastronómicos. O sea que nosotros habíamos hecho el hecho e íbamos con la chaquetilla y con todo esto orquestado por el gobierno. Y la información que manejo, que van a querer hacer lo mismo en Las Cañitas, van a querer hacer lo mismo en Recoleta y van a querer hacer lo mismo en algunos centros urbanos para culparnos a nosotros. Y nosotros estamos convencidos de que la agenda que hemos planteado a la sociedad vamos a tener el apoyo, les diría, hasta casi del 100% de la población. porque estamos siendo la voz de aquellos que no pueden realmente expresarse y los que están sintiendo de la necesidad. Del que no come hasta del que no tiene seguridad. En todo ese arco nosotros realmente estamos haciendo lo que nos está pidiendo la sociedad. Por eso digo, mañana va a ser un paro que creo que va a quedar seguramente en la historia de la Argentina. Y que creo que ninguno de nosotros realmente quiere hacer paro para desestabilizar a nadie. En definitiva, a quien se desestabiliza es la impotencia de que ejerce el poder. No nosotros. No somos responsables nosotros. Nuestro deber es eso. Reclamar y atender las exigencias de los trabajadores. La devaluación y la inflación han pulverizado nuestro poder adquisitivo. Y si eso fuera poco, cuando se terminen de firmar las pautas salariales que son por debajo del nivel inflacionario, lo que quiere decir que hay una rebaja salarial encubierta detrás de esto, va a venir el tema del mínimo no imponible a muchísimos trabajadores a quitarle lo poco que han conquistado. No gratis, sino con mucha pelea. Como el caso de los maestros o el caso de muchos sindicatos que han tenido que pelear para conseguir la pauta. Lamentablemente, bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto es reconocer que estamos viviendo una situación de degradación que preocupa muchísimo a todas las familias de Argentina, particularmente a las de los trabajadores. Como decía Hugo, los trabajadores son robados, asaltados, golpeados, permanentemente. Pero también es cierto que estos que estamos viendo, o por lo menos yo nunca había visto semejante violencia en las calles, ponen en riesgo la integridad física de nuestros hijos, ponen en riesgo la integridad física de las personas, con un Estado que está, como decía Luis, absolutamente ausente en el tema de seguridad en nuestro país. Porque creen que se puede resolver la inseguridad por los mismos mecanismos que han fracasado sistemáticamente. No se puede resolver la inseguridad creyendo que con aplicar mano dura va a cambiar todo. ¿Están representados... ¿Dónde está Vivian? ¿Están representados... ¿Están representados... ¿Están representados los compañeros del puerto? ¿Están representados los compañeros del ferrocarril? Está... Bueno, no vino Maturano, pero mandó compañeros de su organización. Está compañero señalero, que fue el que garantizó el 20 de noviembre casi la total paro del... ...del ferrocarril. Están los compañeros taxistas. ¿Están los compañeros taxistas? Por ahí está el morocho. Allá está, los taxeros. Están los compañeros remiseros. Están todos los sectores de nuestra ciudad. Por supuesto que están los compañeros estatales. Y esto significa que el paro va a tener una adhesión importantísima. A pesar de los esfuerzos denodados que hace el gobierno. A pesar de las solicitadas carísimas que la pagan todas ustedes, que saca el gobierno de los diarios. A pesar de todo lo que expresan cada uno de los funcionarios, mintiendo descaradamente. A pesar de eso y justamente como consecuencia de eso, va a tener mucha más adhesión el paro del día de mañana. ... Gracias por ver el video.